Se dice que bajó, atención con esto, un 20% el consumo de carne. Sí, sí, eso es lo que se está viendo, que el consumo de carne se va bajando cada vez más. Tiene que ver con los precios, obviamente, y como nosotros nos vamos adaptando. Primero, para tener, quiero aclarar un poco las propiedades que tienen las carnes y para que les quede claro que uno tiene otros alimentos a los cuales podemos recurrir. Si bien, cuando se pueda y cuando podamos hacer una compra de carne, y cuando hablo de carne, me refiero a todos los tipos, ¿sí? O sea, si bien la de vaca es la más cara, tenemos la carne de cerdo, de pollo, el pescado. Entonces, por ahí, cuando podemos hacer una compra de carne, intentar variar, porque de todos modos, en la semana yo debería variar entre carne roja y entre carne blanca. La carne roja hablamos la de vaca y cerdo, la blanca le llamamos al pollo y pescado. Entonces, si bien yo la tengo que variar, cuando podamos comprar, hacer una compra, separarla, si la tengo que guardar en el freezer, separarla como para ir sacando por porción y no descongelar todo. Pero, en el caso de que ya dejamos de consumir o estamos consumiendo otros alimentos en reemplazo, hablar un poco de, bueno, de cómo reemplazo correctamente, ¿sí? Por un lado, la carne roja tiene alta cantidad de proteína, que es como su nutriente principal. La proteína yo la puedo encontrar en otros alimentos como el huevo y los lácteos, hablo de leche, yogur y quesos, y las legumbres. Entonces, fíjate que tengo otros alimentos y que dentro de todo, por ahí, las legumbres siguen siendo de los alimentos un poco más accesibles, porque lo puedo comprar en cantidad y rinde, o sea, la legumbre rinde tres veces su tamaño. ¿Legumbre, huevo? Y los lácteos, que serían leche, yogur y los quesos. Eso es la parte de la proteína. Después también me aporta vitaminas del complejo B. Acá incluyo todas, B1, B2, B12, B6. Tengo varias vitaminas que también las puedo reemplazar con todo lo que derive del animal. O sea, el huevo y los lácteos, está la leche, el yogur y los quesos. Fíjate que vuelvo a prácticamente los mismos alimentos. Después tiene lo que es potasio y fósforo. El potasio y fósforo aparecen un poco más de variedad de alimentos. Aparecen las legumbres de nuevo. Y también empiezan a aparecer las frutas y las verduras, además del huevo. Y con el zinc me pasa que lo puedo encontrar en las legumbres y en los frutos secos. Que también los frutos secos, si hablamos de precio, sí está un poco más caro. Entonces por ahí siguen apareciendo las legumbres. Fíjate que en general te hablo de huevos, legumbres. Y te hablo de lo que son las frutas y las verduras para el potasio y el fósforo. Hay un mineral que es el hierro, que acá es donde un poco uno también se plantea. Porque nuestro consumo de carne tiene también que ver con el hierro. Porque ¿qué pasa con este mineral? Yo con la carne lo puedo absorber casi en un 40%. Que en otro alimento me cuesta absorber esta cantidad de hierro. O me cuesta obtener de los otros alimentos esta cantidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer para reemplazar el hierro? Por un lado, las legumbres y los vegetales de hojas verdes tienen hierro. Pero necesito para poder absorberlo de la vitamina C. ¿A dónde encuentro la vitamina C? En los cítricos, limón, naranja, mandarina, el pomelo. Y también aparece en el tomate y en el kiwi, que es otra de las frutas que tiene. Entonces, ¿qué debería hacer para poder obtener hierro de otros alimentos? Que cuando yo tenga alguna legumbre, sea en una hamburguesa, por ejemplo, de lenteja, de arveja. O sea, en una ensalada, donde lo puedo acompañar también con verduras de color verde. Le debo agregar o limón para condimentarla o me tengo que exprimir una naranja o un pomelo para hacerme un jugo. ¿Está? Entonces, para poder absorber este nutriente, necesito acompañarlo de la vitamina C. De estos alimentos que también contienen vitamina C. Esto es sumamente importante, porque en la carne, repito, se absorbe de manera directa. En cambio, en los otros alimentos, yo necesito de un agregado de algo más para poder absorber ese hierro. Y de este modo, asegurarme de que no esté en déficit de ningún nutriente. Ahora, les traje tres alimentos que por ahí es un poco controversial, debo decir. A ver, contame. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de achuras o las vísceras. ¡Epa! Y acá, un poco, si bien sabemos que todo lo que es achuras tienen mayor cantidad de grasa. Hay tres de ellas a los cuales yo las puedo usar para poder reemplazar el hierro que tiene la carne. Y al mismo tiempo, sinceramente, son de precios más bajos. ¿Está? ¿Cuáles son estas tres achuras que yo puedo utilizar y que, repito, tienen un precio más bajo y que me van a aportar hierro del mismo modo que la carne? ¿La carne? A ver, contame. Una es el hígado y un dato, por ahí, para el que necesite incorporar hierro, tiene que ser oscuro, porque el hígado, cuanto más oscuro, mayor concentración de hierro tiene. El riñón es otro de las achuras que tiene hierro. Y el corazón. Estas tres achuras, y repito, si bien dentro del mundo de la carne o del animal son vísceras y tienen más grasa, yo las puedo consumir para poder aportar ese hierro y tener un reemplazo de carne.